Ya en serio, ¿qué es el aprendizaje activo y qué es el aprendizaje significativo? Si eres docente y ya dabas clases antes o empiezas a dar clases durante la pandemia, seguramente te has enfrentado a estos términos cuando lees los planes y programas de estudio de cualquier escuela. Pero a pesar de que se utilizan palabras conocidas como aprendizaje, activo y significativo, ya en el conjunto es un poquito complicado saber a qué se refieren estos conceptos pedagógicamente hablando. Así que decidí comenzar una serie de videos que van a tratar de estos temas particularmente, del aprendizaje activo y el aprendizaje significativo, y todo desde el punto de vista de la investigación educativa. Así que en este video vamos a empezar con el aprendizaje activo. Si quieres saber de qué se trata esta metodología de aprendizaje y utilizarla en tus clases, pues quédate hasta el final de este video. Yo soy Adrey Robles y comencemos. ¿Qué es el aprendizaje activo? Para comenzar tenemos que decir que el aprendizaje activo es una metodología que está bien fundamentada en los artículos de la investigación educativa, y más bien es un conjunto de prácticas que forman una metodología. No se trata de únicamente una forma de hacer las cosas, sino que se ha ido complementando e incrementando a lo largo de los años. También puedo decir que se trata principalmente de una metodología educativa que se utiliza especialmente en ciencias por su carácter práctico. Por una parte, a los estudiantes les ofrece una manera muy buena de construir su propio aprendizaje e involucrarse en su propio conocimiento, a través de una participación profunda, directa e intensa. Está muy relacionado con el constructivismo como metodología de aprendizaje. Y por otra parte, a los docentes les ofrece un abanico de herramientas muy interesantes para salirse un poco del modelo tradicional de la enseñanza, en donde el profesor únicamente es un expositor y los estudiantes reciben toda la información de manera pasiva, y a cambio les ofrece una manera alternativa de realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje con ciertas herramientas y ciertos elementos bastante atractivos. Y otra gran ventaja es que la metodología del aprendizaje activo es muy flexible a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso nos ayuda especialmente en estos momentos que estamos viviendo por la pandemia, ya que todo en este momento se está moviendo alrededor de estas herramientas tecnológicas y pues utilizar una metodología educativa bien fundamentada con las herramientas que tenemos al alcance va a resultar en algo muy bueno. Y si tu fuerte no es tanto la tecnología, sino también algo más clásico o tradicional, la metodología del aprendizaje activo también funciona, por ejemplo, al integrar el método socrático de indagación, es decir, llevar de la mano a los estudiantes a través de una serie de preguntas para llegar a ciertas conclusiones y entre esas herramientas y esas actividades que se les presentan, pues se permite al estudiante involucrarse en su propio aprendizaje a través de la construcción de ese conocimiento. A pesar de que han habido diversos investigadores que han utilizado como objeto de estudio la herramienta del aprendizaje activo, digamos que en general podemos resaltar algunos puntos comunes de todas estas investigaciones que te voy a presentar a continuación. Elementos del aprendizaje activo Veamos cuáles son los principales elementos que debe contener la metodología del aprendizaje activo. La lista que te presento a continuación contiene varios puntos comunes de varias investigaciones que se encuentran en los artículos de la investigación educativa, pero todos están bien fundamentados y te dejo algunos artículos en la descripción de este video. Vamos a ver una por una. 1. La explicación de las instrucciones dependiendo del conocimiento previo de los alumnos y de las dificultades de aprendizaje, comportamientos y razonamiento. 2. La consideración de las ideas de los estudiantes dentro de la actividad. Y quiero comentar que estos dos primeros puntos están muy relacionados con los conceptos e ideas previas que tienen los alumnos antes de comenzar el aprendizaje. De esto hablaré más adelante en otro video, pero es muy importante reconocer que los estudiantes ya traen conocimientos previos que pueden facilitar o dificultar el aprendizaje y dentro de la metodología del aprendizaje activo deben ser tomados en cuenta. 3. La motivación hacia los estudiantes para descubrir los resultados por ellos mismos. 4. La participación de los estudiantes en resolución de problemas durante la clase. 5. La expresión explícita y obligatoria del razonamiento por parte de los estudiantes. Algo interesante que debemos comentar respecto al aprendizaje activo es que no únicamente se centra en la obtención de resultados, sino en cómo el estudiante llega a ese resultado. Y bueno, cualquier profesor está de acuerdo en que es tan importante el método como llegar a la respuesta correcta. Sin embargo, en el aprendizaje activo, este método o este razonamiento se hace explícito como parte de la metodología. 6. El trabajo en grupos pequeños. 7. La retroalimentación inmediata a los estudiantes en el transcurso de una actividad. 8. La acentuación de la importancia del razonamiento cualitativo y conceptual. Si tú eres un docente que está en este momento dando clases en línea, estos tres puntos anteriores te resultarán muy fáciles de llevar a cabo porque en este momento tenemos un contacto directo con los estudiantes, de manera que podemos retroalimentarlos directamente, ya sea por escrito o en una videollamada. 9. El planteamiento de problemas en diversos contextos y representaciones. 10. El uso de sistemas físicos reales en la resolución de problemas. 11. La reflexión por parte del estudiante en su manera de resolver problemas. Los tres puntos anteriores se refieren a la práctica del estudiante en situaciones reales y para esto hay muchísimas opciones. Por ejemplo, si se trata de una clase de ciencias, la metodología del aprendizaje activo pues lo que hace es alentar al profesor a incluir algunas simulaciones o algunos laboratorios virtuales que están disponibles en la red y son gratuitos. Y si no se trata de una clase de ciencias, más bien una clase a lo mejor de humanidades o de idiomas, entonces hay diferentes maneras de aplicar este conocimiento que están aprendiendo los estudiantes, pero siempre se trata de aterrizarlos en una situación real. 12. La vinculación de conceptos en estructuras organizadas jerárquicamente. Y 13. Las instrucciones integran el contenido y el comportamiento del estudiante apropiados para la actividad. Los últimos dos puntos están más dirigidos al docente que prepara la secuencia didáctica. Los estudiantes deben tener del inicio al final todo lo necesario para cumplir con el recorrido académico que deben llevar a cabo a través de esta metodología sin que nada les haga falta. De otra manera, el aprendizaje activo estaría incompleto y más que ayudar sería un tropiezo para el aprendizaje de los estudiantes. Características del aprendizaje activo. Ahora comentemos algunas características que tiene esta metodología del aprendizaje activo. Y la primera es que como metodología ha sido desarrollada históricamente con el único objetivo de impactar a través de una enseñanza diferente el aprendizaje de los estudiantes. Otra característica de la metodología es explicitar las ideas previas de los estudiantes. Y créeme que si quieres dejar un buen aprendizaje en tus estudiantes, necesitas saber cuáles son las ideas previas que tienen del concepto o la idea que intentas enseñarles. De otra manera, se van a quedar con este concepto erróneo que tienen y además amalgamado con el nuevo conocimiento que les acabas de entregar. De manera que el aprendizaje que tú esperabas que tus estudiantes tuvieran no va a ser nada en comparación con lo que se va a tener como resultado final. Otra característica es que el aprendizaje activo en estos momentos está muy relacionado con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. De manera que el uso del internet, el uso de laboratorios virtuales, de simulaciones, de laboratorios en matemáticas, está muy relacionado con esta metodología. Si ya los estás usando, te convendría implementar una metodología de aprendizaje activo para obtener el enfoque didáctico correcto de todas tus secuencias didácticas. Finalmente, quiero comentar que la metodología del aprendizaje activo está muy relacionado con la evaluación de habilidades y capacidades de los estudiantes. No se trata de evaluar únicamente el conocimiento que el estudiante adquirió de memoria, sino de evaluar las actitudes y habilidades que se desarrollaron a través de la secuencia didáctica. Por esa razón, si eres un docente de ciencias, te recomiendo que le eches un ojo a la metodología del aprendizaje activo porque puede ser una muy buena manera de evaluar no solo el conocimiento que han adquirido tus estudiantes, sino también las habilidades prácticas. En conclusión, puedo decir que la metodología del aprendizaje activo es muy interesante porque se puede amalgamar con muchas cosas bastante atractivas como las tecnologías de la información y la comunicación o con cosas más clásicas como el método de indagación socrático. Y si tú quieres aplicar la metodología del aprendizaje activo en tus clases o te lo están exigiendo, nada más asegúrate que cumplas con los requisitos que la investigación educativa ya ha determinado que debe cumplir una secuencia didáctica. Y todo eso te lo dejo en la descripción de este video. Por mi parte es todo. Espero que este video sea muy útil para planear y dar tus clases durante esta pandemia y aún después de la pandemia. Y si quieres saber más al respecto del aprendizaje activo, aprendizaje significativo y conceptos e ideas previas de los estudiantes, te recomiendo que te suscribas a este canal para que esperes el siguiente video. Y pues por mi parte es todo. Yo soy Edrey y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.